Anoche pensando en ti, escuché aquella melodía que tantos recuerdos me trae Y recordé con tanto amor lo que me decías, nunca me dejes, quédeme mucho, no sabes cuando te quiero Que mi amor es tan grande que es un deseo de estar junto a ti, yo tan enamorado, te lo creí Fueron mentiras, fueron mentiras, solo mentiras, solo mentiras Y ahora me he dado cuenta que un amor pasajero fui para ti, eso y nada más Después de tantas cosas, no te puedo olvidar Ya no quiero escuchar otra vez aquella melodía que tantos recuerdos me trae No, 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 ya quiero olvidar Fueron mentiras, fueron mentiras, solo mentiras, solo mentiras Y ahora me he dado cuenta que un amor pasajero fui para ti, eso y nada más Después de tantas cosas, no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar